¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! ¿Pensabais que me había olvidado de esta sección? Pues no, pues no. Sé que últimamente tengo muy poco tiempo para grabar pero no puedo dejar de mostraros más camisetas. Camisetas, aunque veáis la mini ahí que pone 2016-2017, que ya van enfocadas hacia el año 2017 y algunas hacia el 2018. Vamos a hablar sobre novedades que hay sobre todo en América y en Asia. Bueno, en este caso, en este vídeo concreto vamos a hablar de camisetas americanas, sobre todo muchas de la MLS de Estados Unidos, que es una liga que, como sabéis, tiene un contrato exclusivo con Adidas. Entonces, todos los equipos están patrocinados por la marca Germana y están presentando nuevos modelos. Vamos a hacer un repasito ahí de modelos de la MLS y que hay alguna camiseta que está muy, pero que muy bien. Hacerme caso, terminad de ver el vídeo porque merece la pena. Vamos a ver también algún detallito de algún equipo europeo y también sudamericano, ¿vale? También, como os decía, hay novedades en equipos japoneses, coreanos y demás en Asia, que luego veremos más adelante si vosotros queréis. O sea, si veo apoyo en el vídeo, si queréis ver más novedades de camisetas, ya sabéis, darle like, que es lo primero que tenéis que hacer ahí, darle el botoncito de like, comentar, a ver qué os parece. Y si es así, yo me pondré manos a la obra y veremos más novedades de camisetas. Y también os adelanto que es muy probable que haya un vídeo sobre posibles camisetas de equipos importantes europeos, españoles, y de Inglaterra y demás, del 2018. Ojo, porque hay ya avances de camisetas para la próxima temporada y eso sí que va a ser salseo. Así que ya sabéis, como os digo, darle al botón de like, comentar, suscribiros y os traeré más información. Así que nada, ¡vamos al lío! ¡Vamos a ello! Y comenzamos nuestro repaso con novedades actuales de España, de la Liga Española. Comenzamos con el Betis, que ha presentado este modelo de camiseta que va a utilizar el día 28 frente al Málaga. Quiero recordar que es el día de Andalucía, o conmemoran el día de Andalucía con esta camiseta. Como veis, las franjas, en vez de ser verticales, pasan a ser horizontales, que es la principal novedad, siguen siendo verdes y blancas, y imitan el diseño de la bandera andaluza, como bien conocéis, que también es verde y blanca, con rayas horizontales. El escudo del club verde y blanco, como veis, en detalles dorados, que también es otra novedad, y el resto, pues viene a ser muy en la línea de los templates básicos que tiene Adidas en su catálogo. Hay equipos que tienen dos equipaciones, otros tienen tres equipaciones, que es lo más habitual, y el Mallorca, que tiene cuatro, con esta camiseta que veis por aquí. Este modelo de camiseta que conmemora el primer ascenso del Mallorca a primera división. Con esta camiseta, con este diseño, ascendió el Mallorca a primera división. No estoy seguro si fue en los años 60, 70, bueno, por ahí, confirmadmelo si queréis, pero anda por ahí el rango de tiempo. Diseñada y creada por umbro, como veis, amarilla, completamente amarilla, con pantalón azul y medias amarillas, y con el detalle rojo, ese rojo vermellón típico del club Mallorquín, en la zona de los hombros, y como veis, no tiene ningún tipo de adorno más. Se tiene el logo de la LFP, etcétera, etcétera, como viene siendo habitual, pero sin más, escudo, el diamante de umbro, el logo de la marca inglesa, siempre apuesta por estos diseños retro que tanto gustan, que me encantan, personalmente, y veis los hombros en rojo, que es lo distintivo, y el cuello, como el resto de la camiseta, en amarillo. Terminamos en nuestro país con otro equipo de la Liga 1-2-3, que es el Real Oviedo, con esta camiseta que celebra, conmemora los 91 años del club Carballón, del Real Oviedo, del club del Tartiere, con esta camiseta, con el azul típico del conjunto obetense, pero con las franjas negras, que es un homenaje a una antigua equipación que utilizaba el club. Es un diseño que realmente sigue siendo de catálogo de adidas, pero adaptado a las exigencias del club obetense. El escudo, que tiene un diseño diferente, un diseño también retro, utilizado en anterioridad, un estilo como aquel escudo que tiene la camiseta del deportivo a Coruña Gris, que está basado en la primera camiseta que utilizó el deportivo. Pues algo parecido es lo que han querido transmitir aquí también con este diseño de adidas para el Real Oviedo, que utilizará solo en un partido en el mes de marzo, creo que frente al Girona, para conmemorar este día. Cruzamos el charco, dejamos España y nos vamos a Sudamérica, concretamente a ver un grande del fútbol sudamericano, como es el Atlético Nacional Colombiano. Como veis, nuevo diseño de Nike para su equipación principal, que tengo entendido que está causando bastante polémica en Colombia con sus aficionados, porque, como veis, el diseño es bastante radical. Es una especie de diseño basado en una camiseta que tuvo Galatasaray hace tiempo, con los colores partidos a la mitad. Ahí lo veis, mitad blanco y mitad verde, pero ese verde que está bastante difuminado, casi tirando, parece que gris, ¿no? Es una cosa bastante extraña. Las mangas en verde, verde completamente verde, detalles en verde lima, veis el Swashenike también en verde lima, detalles en cuello y el sponsor de Postodongo, no podía ser de otra forma. Pero también, la segunda equipación también está trayendo cola, porque vais a verla ahora mismo, que es completamente amarilla con detalles en verde. Recuerda mucho a la camiseta de la selección brasileña. Yo, la verdad, es que no acabo de asociar este colar amarillo con el Atlético Nacional. Hay suscriptores colombianos que opinen, a ver qué les parece ese trabajo de Nike, porque la verdad es que es bastante chocante. No digo que estén mal, no digo que sean feas, que están bastante bien para mi gusto, pero resulta raro ver en este completo amarillo al Atlético Nacional colombiano. También quería traeros otra novedad de un conjunto muy importante, como es el Saprisa, el deportivo Saprisa de Costa Rica, que es un país que, como sabéis, tiene tradición futbolística y cada vez está más en auge. Saprisa es un club mítico en Costa Rica, campeón, y donde estuvieron los que ya conocéis como Keylor Navas, y donde estuvo también el deportivista Celso Borges, de los mejores jugadores que tiene Costa Rica actualmente. Pues bien, el Saprisa, que viste de morado, tiene un nuevo diseño de capa de la firma italiana, ese template ajustadito, ese que tanto le gusta a alguno y tanto odia a otro, esa firma que tiene capa en sus camisetas siempre ajustada, es la mayoría, la gran mayoría, y que, como veis, tiene como franjas horizontales en diferentes tonos de morado, un tono más tirando hacia el rosa, más clarito, y otro más oscuro. Publicidad de Bimbo, publicidad de Huawei, bastante cargada de publicidad, también, como veis ahí, el logo de Toyota, y cuello en redondo, y detalles en blanco, tanto en costados como en mangas. Bastante chula, bastante bonita la camiseta de deportivo Saprisa, de Costa Rica. Pasamos a la MLS, a la Major League Soccer de Estados Unidos, donde hay camisetas que merecen mucho la pena, como esta del Dallas FC. Veis como el difuminado de azul hacia abajo, el facial fondo de la camiseta que queda en blanco, esas estrellas que se ven en el pecho ahí de fondo, la verdad es que es espectacular, a mí me encanta esta camiseta, me flipa, y ojalá que la pueda conseguir, porque de verdad iré a por ella, es espectacular, de verdad, me encanta, me encanta. Camiseta suplente del FC Dallas, de Adidas, como bien sabéis, todos los clubes de Estados Unidos, del MLS, están vestidos por Adidas, por contrato, todos iguales, todos en el mismo paquete, pero cada uno con un diseño un poco más personalizado, ¿no? Como veis, esa imagen, esa ficticia noche que lleva en el pecho esta camiseta, la verdad es que aquí le queda espectacular este diseño del Dallas, de Texas, el estado de Texas, efectivamente. En esta nueva temporada de la MLS hay dos franquicias nuevas, dos equipos nuevos, y uno de ellos es este, el Minnesota United, esta es su primera equipación en toda su historia, gris, como veis, gris plata, con una franja recordando al Rayo Vallecano, pero en azul celeste, la verdad es que la combinación es un poco extraña, ¿no? Pero no está nada mal, el sponsor sí que no le pega nada, que no sé qué sponsor es, pero es que no le pega ni con cola, con esas franjas de Adidas, como viene siendo habitual en este template de esta temporada, que parten de las axilas hacia el fondo de la camiseta, muy habitual, como visteis, infinidad de modelos de Adidas de diferentes equipos. Y luego después pasamos a la segunda equipación, que también es un diseño de catálogo, que tampoco tiene nada de otro mundo, pasan las franjas a los hombros, detalles, azul celeste también a las franjas, el gris de la primera equipación, pero todo en blanco, en combinación con un blanco que la verdad es que ya es otra cosa, a mí en esta ya me gusta más, y el sponsor ya va un poquito ya más en consonancia con la camiseta, con ese color negro, en este Minnesota United que se estrena en la competición. Vamos con un equipo que seguro que os va a interesar, porque hablamos del New York City, el equipo de Andrea Pirlo y David Villa, nueva equipación muy similar a la que ya tenía la temporada pasada, con un color celeste, igual que el Manchester City, igual que su primo el Melbourne City, todo ese entramado de clubes, están ahí todos, pues bueno, con sustratos y demás, cuello tipo pico, con azul marino, franjas de adidas que solo van del cuello al hombro, muy cortas, fijaros, muy cortas, y el detalle de la línea naranja en los puños de las mangas, que también es un elemento diferenciador con otros modelos. Veis la bandera, que parece una bandera francesa ahí abajo, pues es la bandera de Nueva York, porque se ve el naranja, ese naranja que es el que está en la manga, como una especie de homenaje hacia la ciudad neoyorquina. Ahí vemos a la superestrella, el superjugador, el superclase Andrea Pirlo, vistiendo la camiseta, ya veis que mucho pecho no tiene, muy fuerte no está, pero qué elegancia la luce de una manera tremenda. Esa nueva equipación de adidas para el New York City. Como no podía ser de otra forma, pasamos al vecino también de Nueva York, el New York Red Bulls, que como sabéis en un vídeo anterior del canal, mostré en mi colección particular una camiseta de este equipo, que tiene un patrón muy similar a las camisetas de anteriores temporadas, con los toros de Red Bull ahí presidiendo, pero con la salvedad de esas franjas que veis así a modo aerodinámico, parece así, pues no sé, pues están puestos así de manera asimétrica, que le da un toque como de velocidad a la camiseta, parece que es una camiseta de velocista. Las franjas de adidas, como veis, también en plan corto, muy cortitas, desde el cuello hasta el hombro, cuello redondo y el resto sin alardes, completamente blanca y los detalles rojos típicos de esta camiseta. La verdad es que me gusta ese detalle de las franjas, le da un toque de personalidad diferenciador del resto de camisetas que puede haber en el catálogo de adidas. Vamos con el conjunto del brasileño Kaká, el Orlando Siri, que es un conjunto de reciente creación, creo que apenas tiene dos años, y que tiene una camiseta bastante continuista, también las franjas muy cortitas, como veis en el cuello, a los hombros en dorado, el cuello ya es tipo polo con botón, los puños de las mangas son más apretados, es mucho más señorial, más elegante esa camiseta, no tiene ese toque tan sport, y como veis tiene el sponsor y ese león en el escudo, que la verdad es que está muy, muy, pero que muy bonito. Camiseta bastante elegante, bastante sencilla para, como os digo, el conjunto donde juega el brasileño Kaká. Y terminamos este repaso con una camiseta curiosa, hablamos del Vancouver Whitecaps, que es un conjunto canadiense que milita en la MLS. Pues bien, en Vancouver llueve mucho, entonces, ¿qué han decidido? Pues para la camiseta suplente, pues vamos a hacer un homenaje a la lluvia de Vancouver. Y ahí la tenéis, tenéis una especie de triangulitos en el fondo de la camiseta, que viene a simbolizar como las gotas de agua cuando caen desde el cielo. Ese es el significado que tiene esa camiseta, que está muy bien, está muy chula, aunque parece más una camiseta, no sé, de niña, ¿no? O algo así, sin desmerecer, ¿no? Una camiseta infantil, o de niño, o algo así, no sé, es algo extraño. Pero tiene su toque, que la verdad es que está muy bien. Cuello tipo V, con las franjas también en versión corta, y después el sponsor y demás. Pero está curiosa esta camiseta de la lluvia de Vancouver. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño repaso de nuevas camisetas. Si queréis ver más de Sudamérica y de Asia, darle a like ahí, darle ahí caña al botón. Si queréis ver el avance de las nuevas camisetas europeas de Madrid y Barça, estos equipos y tal, del 2018, darle caña, por favor, que vea ahí apoyo, likes, comentarios, suscribiros al canal, y os traeré más cosillas sobre camisetas, que no todo va a ser adrenaline, por Dios, que no todo va a ser cromos aquí con papadri. Bueno, chicos, os he dicho, like, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.